¿Qué ha perseguido el artículo 26 del Código Procesal de la Cámara? Si es que se cambia del domicilio que dio... No, sin través de su tribunal, o de su tribunal, o de su tribunal, o de su tribunal, o de su tribunal. ¿Hacerte que ella lo represente, luego dio el CERF? ¿Yo otro? Si pero si, si te soltos, ni nada. Muy bien, ahora contésteme, dígame, tres cosas. ¿Cuándo lo detuvieron? ¿A ver si llegaron a mi casa? ¿Quién lo detuvo? ¿Quién lo tuvo? ¿Sabe por qué lo tuvieron? Sí o no. ¿Sabe o no sabe? Yo tuve una mirada de la tarde. ¿Ya? ¿Sabe o sabe? Sí, sí. ¿Y me informaron su derecho? Nada, nada. No me dijeron nada. Que me llegaron así engañado. Yo fui a la tribuna. Y me mataron para acá. Que el carayneo, el de la Cis sabe lo que había pasado eventivamente que hubo un asalto allí y el que había acudido, el denunció, era un pariente de los que... Estamos en otra trama. Procesada para, vamos a ver, el criterio de la tribuna. ¿Puede proceder a formalizar? Señor Presidente, el Ministerio Público va a comunicar que no tiene una investigación en su contra. Así me escuche bien. Magistrado, la Fiscalía realiza una investigación, el Proche Diputado acá presente. ¿Por cuánto confesta 22 de enero del año 2013? Peseciendo aproximadamente las 18 horas, en plena guía pública en el sector de calle Cacique Colín, con Villa La Unión, de la Comuna de Lampa, el imputado acá presente, realizó una persecución en su automóvil a la víctima, don Juan López Rosales, que también conducía su vehículo. Y una vez que el imputado le dio alcance, procede amenazando de forma seria y verosímil, manteniendo en su poder un arma de fuego, diciéndole, te voy a matar, tengo que saber matarte, sacó Juliá. En el mismo acto, procedió a golpearlo, con este elemento contundente, arma de fuego, según los antecedentes de investigación, en distintas partes del cuerpo, ocasionando lecciones de carácter leve, constatadas en la posta de Lampa, según el boletín número 368-242, que refiere, en términos de diagnóstico médico, un edema en el antebrazo izquierdo, dolor a la palpación, conducción antebrazo izquierdo, lesiones catalogadas de carácter leve. Para finalizar, luego de amenazarlo y lesionarlo, procedió a disparar o lanzar un proyectil el que impactó en el parabrisas trasero del vehículo VJ4019, que conducía al asesor de la víctima, produciendo, en dicho lugar del vehículo, daños en la estructura, que fueron evaluados, posteriormente, en la suma de 100 mil pesos. En consecuencia, se le formó un cargo por los delitos de lesiones leves del 494-5 del Código Penal, el delito de amenazas no condicionales del 296-3 del Código Penal, y por el delito de daños del 487 del Código Penal, todos en calidad de autor, delitos consumados. ¿Señora, usted va a formalización? Sí. ¿La atendió? Sí, sí, sí. ¿La defensa va a solicitar alguna decisión? Eh... Perdón. Lesiones leves, consumadas, amenazas, consumadas y... Y daños. Y daños, sí. Y paralizas, sí. Es una... ¿El público? ¿Me está haciendo la detalle? ¿Me está haciendo la detella? ¿Me has hecho un montón o luego no hay aquí? ¿Lo Bueno, en el primer término, la Fiscalía va a solicitar medidas cautelares que mantengan al diputado vinculado a los actos del procedimiento y procesos investigativos y que además tiendan a proteger a la víctima anunciante de este hecho inicio. La que dice relación con una firma mensual en Carabineros de Lanza y además la prohibición de acercamiento a la víctima denunciante de este hecho ilícito y a su lugar de domicilio. Datos que puedo aportar en este instante o posteriormente al tribunal en forma más reservada para efectos de detrás de cualquier tipo de... ¿Cuál es el nombre de la víctima? Como lo señalé anteriormente en la formalización, es Juan Jesús López Rosales. Y el domicilio lo voy a aportar posteriormente. Esas dos cautelares serían necesarias para mantener vinculado a los actos del procedimiento en la imputada. Y es un último evento. Gracias, Ricardo. ¿La expresa de los cautelares? Permiso. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo construir una firma mensual en la tenencia de Carabineros de Lampa? Comenzando la primera firma los primeros cinco días del mes de febrero y así sucesivamente los primeros cinco días de cada mes. Y se decreta además la prohibición del dictado de acercarse a la víctima y al domicilio de la víctima que será aportado posteriormente a la audiencia para acceder a la víctima y a la víctima. El plazo de la investigación entonces se fica en 50 días. No hay nuevas solicitudes, no hay intervinistas, según el 1.10, saliendo en libertad el imputado. Gracias. 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 Gracias.